144 son los deportistas becados por la Fundación Miguel Indurain por los resultados obtenidos la pasada campaña. Se reparten un total de 231.000 euros, un 10% más que en 2017, desde los casi 8.000 de las ayudas preolímpicas y preparalímpicas, con Tokio 2020 en el horizonte, pasando por los 3.000 por méritos hasta los 300, incluyendo a deportistas y técnicos. En esta ocasión, y con la apuesta por el programa Deporte y Mujer, en la que se busca la igualdad tanto en el deporte como en la sociedad, se contó con dos madrinas de excepción, las subcampeonas olímpicas y del mundo, y campeonas de Europa de baloncesto, Laura Nichols y Marta Sargay. A nivel de selección llevamos 7-8 años ganando medallas y creo que desde nuestro punto de vista seguiremos luchando para estar al mismo nivel. Creer en ti es nuestro deporte favorito es el lema de este año en el que la Fundación Miguel Indurain cumple su vigésimo aniversario. Esta Casa Navarra Televisión colabora activamente con la Fundación a través de la promoción de sus actividades y sus deportistas. Gracias por ver el video.